Bueno, una noticia que compartíamos hace unos días nada más es acerca de esta información que dio a conocer el gobierno que lanzaría un incentivo económico para los jóvenes que estén en un estadio de recuperación de adicciones, un estadio más elevado. Para ello nos vamos a comunicar con el licenciado Ángel Orbea, que ya lo tenemos allí. Bienvenido licenciado a Informadísimas Andrea y Cecilia. Hola chicas, gracias por la bienvenida y bueno, estoy para lo que quieran preguntar, si puedo arrimar algún esclarecimiento, tanto mejor. Bien, bueno, vamos a recordar que esta iniciativa que se desprende del potencial acompañamiento, que es un programa que, bueno, es una iniciativa del CEDRONAR, trata de darle este incentivo económico a personas recuperadas de adicciones. A ver, no hay ninguna cosa más específica y ningún fundamento médico para esto. Partiendo de allí, Ángel, tendría que existir esta cuestión netamente médica para decir, bueno, vamos a dar este dinero en pos de, o como, no sé si como un premio, lo podemos decir así. Queremos entender el porqué de este incentivo económico y si realmente ayuda a la recuperación de un adicto. Bueno, lo primero que quiero decirles es que es un incentivo económico, pero hay que añadirle, en un contexto político, es decir, politizado. En el buen sentido, hay que decirlo, porque efectivamente no hay ningún fundamento desde el punto de vista del tratamiento, de la terapéutica, de la clínica, sí respecto de la asistencia, porque es una medida asistencialista, sin ninguna duda, porque incluso, fíjense ustedes que se suma al potenciar trabajo, el potenciar acompañamiento, así se llama este proyecto. Sí, claro. De manera tal que va inscrito en una política, yo diría bien K, bien Kirchnerista, de ampliación de derechos. Ahora, aquí hay una contradicción. A ver. Y una realidad. Primero vamos por la contradicción. Las personas que consumen sustancias psicoactivas, que tienen relaciones problemáticas con el consumo, vamos a decirlo de una manera delicada, se puede decir drogones también, pero eso es medio tumbero, vamos a hablar correctamente, que tienen una relación problemática con el consumo de sustancias psicoactivas, son desde el punto de vista jurídico, y desde el punto de vista psicológico, plenamente responsables. Bien. Buen punto este. Más en su punto de vista económica. Este es un punto de partida. No así, por ejemplo, una persona, yo siempre doy el ejemplo de la diabetes, de una afección cardíaca, de un cáncer, que la persona no es responsable de haber adquirido la enfermedad. ¿Se entiende? Sí. La persona que tiene una relación problemática con las sustancias, es responsable de haber adquirido si se lo considera enfermo. Yo no lo considero enfermo, bajo ningún punto de vista. Salvo, en algunos casos que suelen ser bastante frecuentes, que hay una patología psiquiátrica, esquizofrenias, paranoias. Entonces ahí tiene la función tóxica de la droga, tiene otra función. Ahí es un punto muy importante, Ángel, porque durante muchos años la persona que estaba o alcoholizada, o con droga en su organismo y cometía un crimen, un accidente, era un paliativo para bajarle la pena o no condenarlo. Hoy ha cambiado. Exactamente, se lo considera aún hoy. Un atenuante desde el punto de vista del derecho penal y del Código Civil. Con lo cual, yo es relativo, es un error, vamos a decirlo así. Bien, y este incentivo económico, a ver, trata de, por los argumentos que ha agrimido el gobierno, de dar una suerte de posibilidad monetaria para una reinserción, como si fuera muchas veces alguien que estuvo detenido, como un preso que no encuentra la posibilidad de reinsertarse en la comunidad. ¿Esto ayuda, digo, un incentivo económico? ¿Colabora con esto? Y eso solamente se puede verificar, chicas, caso por caso. Es decir, la medida es general. Es una medida que sale desde el Estado, desde el punto de vista técnico, aquí en Tandil, por ejemplo, no tenemos ni la más mínima referencia a la fecha. Sabemos, por ejemplo, ayer, que yo estuve en el CPA, cuatro personas vinieron a consultar por este tema. Claro, porque son 8.500 pesos mensuales que recibirían. Es una medida asistencial. Ahora, vos decías que es como para un preso, un delincuente. No, bueno, hay que decir que una persona que consume sustancias no es necesariamente un delincuente. Sí, no, 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 no. Lo pongo en este término porque el argumento que utilizó el gobierno es esta palabra reinserción social, como muchas veces le pasa a alguien que estuvo detenido. A mi juicio es una palabra completamente errónea y es más, equívoca. Porque no se trata de la reinserción. Se trata de un cambio de posición. Una persona que cambia de posición respecto a su consumo problemático va a cambiar en la vida. Por más incentivos y posibilidades que tenga, si no cambia, y bueno, se va a fumar todo lo que le den. Ahora, yo debo decirle que mi posición personal al respecto hace muchos años que estoy en este campo es como una posición freudiana, ¿verdad? No me entusiasma, no lo veo negativo, pero quiero ser lúcido. Freud hablaba de un pesimismo lúcido. A ver... Es decir, quiero decir que no me engaño con esto, aunque debo decir que lo tengo que apoyar, porque en muchos casos justamente aparece como una imposibilidad de que esta persona cambie la cuestión, sobre todo yo diría laboral, no económica, de no tener un trabajo estable, de no tener un oficio. Más del orden de la capacitación y del trabajo que de lo económico. Bueno, aquí se eligió lo económico. Desde luego el Estado no puede capacitar. Evidentemente ha elegido el camino de dar un incentivo económico. Y bueno, pensemos que puede ser un incentivo. Pero bueno, la droga también es un incentivo. ¿No sería mejor la medida, digo, ofrecerle un trabajo? Es que ese es el problema, chicas. No lo hay. No lo hay. El Estado antes, con los planes, generaba incluso desde el Estado trabajos de subcategorías laborales, como, qué sé yo, limpiar parques, pintar cerco. Ahora ya no existe. Incluso en la cuarentena todo esto se ha disuelto. Entonces, han elegido como una medida subsidiar a aquellas personas. Incluso, no está claro, si son personas que hacen tratamientos ambulatorios o han hecho tratamientos de internación en comunidades terapéuticas. A mí me da la impresión, por la forma en que esto aparece, que apareció el Moreno, ¿no es cierto? Segundo, segundo cordón del conurbano. Yo conozco, está el barrio La Cuarta, no voy a nombrar los barrios por no estigmatizar, pero algo conozco de esa zona. Tuve unos terrenos ahí en la reja, en la reja grande, Dios mío. Menos mal que pudimos deshacernos de esos terrenos. Esto aparece ahí, alrededor de chicos que han estado internados. Aquí en esta región, no hay prácticamente lugares de internación. Hay uno en Mar del Plata, pero que está completa, o está cerrado porque no tiene agua, porque es de la provincia. O está abierto, pero está totalmente colapsado porque permanentemente tiene demandas de internación de toda esta región. La región octava. Y la región quinta y la sexta también. Entonces, es muy difícil en la práctica ver para dónde va esto. Y nosotros, que hace muchos años que estamos como profesionales de la salud pública, hemos visto ya muchos programas, muchos programas que han quedado en el aire. Ojalá este no quede en el aire. Y le sirva por lo menos a 50 pibes, por lo menos, para que dejen la droga y se pongan a trabajar o cambien su posición, por lo menos respecto del consumo. Ángel, en su experiencia, le quiero preguntar, a ver, con alguien con problema, ¿no?, de consumo, que ya esté casi en un estadio de recuperación, o recuperado. ¿qué rol juega el dinero en esto, ¿no?, porque uno por ahí lo traza en la cuestión hogareña, ¿no?, no le da dinero a su hijo para que no salga, entonces le decís, bueno, le doy la posibilidad de que de repente si toma algo se tome un par de tragos, pero no va a tomar mucho porque no le doy dinero. ¿qué rol juega precisamente el Bill Metal en esto? Claro. Bueno. Que no sea contraproducente. Es muy importante porque el dinero no solamente sirve para consumir, sino que sirve para el economato diario, ¿verdad? Y entonces, los pibes, sobre todo, los pibes, aquí hay que pensar en los pibes, los jóvenes, ¿qué quieren? Vestirse. Pinchas. Lo primero que se compran las zapatillas. Lo primero. Entonces, esa plata posiblemente vaya a generar más despliegue en todo aquello que es el rubro de portes. No importa. Sirve. Sí, efectivamente sirve. Pero, y yo quiero decirles acá una interpretación. Esto es una interpretación mía. Me parece que esta medida está asociada a otra. A ver. Como un reverso. Que es justamente la movida que hay para, yo no diría la despenalización, pero sí para que se habilite el cultivo de cannabis. Entonces, por un lado abren, por otro lado subsidian. ¿Se entiende? Es una medida política calculada. Calculada. No está mal, les diría, ninguna de las dos. Yo hay una directamente que no lo apoyo porque está asociado a lo que se llama cannabis recreativo, consumo recreativo, que eso es un disparate absoluto y total. Pero que... Que está muy firme siempre en eso, Ángel. Recordamos a la gente que estamos hablando con el licenciado Ángel Orbea con mucha experiencia en lo que tiene que ver en adicciones. Vos, desde un comienzo, a pesar de que muchos quieren hacer ver que, bueno, el cultivo, no para lo médico, sino para lo recreativo, es bien visto, que es bueno en el mundo entero, vos no estás de acuerdo. Bueno, yo, y mucha gente, esta movida que hay por el cultivo, el consumo recreativo es de una absoluta minoría. Ojo, que tengan un desarrollo y se presenten y tengan voz en la plaza pública es una cosa. De ahí que sea la mayoría es otra. Exacto. La mayoría tampoco está esclarecida. ¿Por qué? Porque no se ha debatido. No se ha debatido porque cuando la otra vez se reunieron en la universidad estaban todos de acuerdo. La universidad genera una reunión donde no hay debate. Bueno, esto prueba, digamos, cierto nivel de la universidad que empobrecer las problemáticas porque esto es un problema de la comunidad. No es de los que consumen ni tampoco es de los que tienen que esperan un uso medicinal. Es un problema de la sociedad y la sociedad debe tener voz. Yo en este punto me considero una voz en la sociedad y una voz que tiene fundamento. Yo no he escuchado muchos fundamentos del otro lado. Como tampoco he escuchado fundamentos en esta medida de subsidiar las personas que ya están en cierta fase de los tratamientos desde el punto de vista médico decían ustedes. Bueno, desde el punto de vista médico chicas, no hay fundamento incluso en el tratamiento de las adicciones. Hay personas que se curan en las iglesias, hay personas que se curan con psicofármacos, hay personas que se curan quiero decir que cambian, que reducen el consumo, entiéndase que no es la cura médica, donde yo te saco el cálculo y te curé, definitivamente, ad integrum, como dicen los viejos médicos. Se controla pero no se cura. Digamos que se cambia, se cambia la posición. Se cambia, entonces es distinto. Me gusta esa mirada, se cambia. No está fijado, no hay esas fijezas, esa repetición de lo mismo que lleva porque pensemos que las drogas se consumen en el mundo porque causan un efecto placentero y porque el sujeto contemporáneo considera que su bien ya no es el Espíritu Santo, la inmortalidad del alma, la trascendencia ni la política, sino el placer. Así es. Hay una lectura. Cada persona que es toxicómana tiene una lectura de la sociedad y por eso mismo es una víctima en el sentido de que es un consumidor consumido y suele terminar en lo peor. A mí me parece que les diría un pesimismo lúcido tengo al respecto. Lúcido quiero decir que lo quiero pensar. No digo que no. Pero tampoco digo que sí. Porque además es el Estado y el Estado nosotros acá hemos visto muchos planes que quedaron en la nada. Claro, por eso. Se hace como una utilización política muchas veces del contexto. Ángel, le queremos agradecer mucho esta participación. Estaremos viendo si finalmente septiembre se lanza lo que se denomina este potencial acompañamiento y si realmente se hace evaluar dentro de un tiempo cómo ha impactado la medida. Te agradecemos mucho Ángel esta comunicación para con la radio del canal del eco voz autorizada que tiene muchos años de experiencia por eso nos gusta tanto compartir esta nota y esta charla porque bueno en esto de miradas y debatir sobre todo con alguien que la vive día a día. Y gracias porque estuvo parado durante toda la entrevista ¿no? Viste que es raro ver a un entrevistado que por Zoom Estoy frente al teléfono me gusta hablar el Zoom me gusta por teléfono que me da movilidad me puedo Ahí está y mirá yo que soy muy observadora esto ya fuera de la nota alcancé a ver unas pesitas por ahí atrás para el entrenamiento Caramba en el quincho sí en el quincho son para la cuarentena Muy bien Para la salud física y en esto de seguir sintiéndonos Mente de salud Corpo de salud Exactamente Me encantó Ángel nuevamente muchísimas gracias por este contacto con la radio y el canal de ECO Muy amable Gracias a usted El licenciado Ángel Orbea bueno dando precisamente su opinión su lectura respecto a lo que se llama Potenciar Acompañamiento este programa que recordemos se ha lanzado se ha anunciado en un primer término desde la Sedronar bueno para ver si se puede dar un incentivo económico 8.500 pesos a aquellos que estén en el último estadio de recuperación por adicciones a manera de decir bueno a ver si con esto también se pueden reincentar en la sociedad buscar un trabajo bueno distintas lecturas se ha abierto un debate un debate que se puede dar